que comience el desfile con mucha actitud ahora venga pero con todo, todo, todo yo tengo fe, lo voy a dar un sí por lo tanto, bienvenida a Proyecto Mister bienvenida a mi Chile muchas gracias hola Margaret Stevenson, bienvenida bueno, soy hija adoptada a los 19 años supe que era de Isla de Pascua y aquí estoy es un tipo que da para exótica, pacuense y eso explótalo y mi voto es sí me venía un sí sí 3 sí entonces todos dijeron que sí, así que no increíble de otra manera muchas gracias bienvenida bienvenida Micanón sí Angélica sí Luciano sí perfecto, bienvenida a Proyecto Mister mis chiles él fue el que me trajo acá me apoya siempre, siempre me ha apoyado en todo esto creo que tienes el potencial por eso voy a darte un sí muchas gracias creo que te he equivocado el concurso no he parado el concurso de mis chiles yo creo que, perdona necesitamos más mujeres tú eres más modelo eres fina, elegante muy bonita pero no te veo compitiendo con muchas mujeres con mucha fuerza y volúmenes claro mi voto es no sí, bienvenida a mis chiles muchas gracias Rocío Gómez bienvenida sí, mi invitación sí bienvenida a Proyecto Mister muchas gracias Camila ¿te favorece estar en televisión actualmente? la única ventaja de haber estado en televisión es adquirir un poco más de experiencia quizás un poco más de conocimiento respecto a mis demás compañeras ¿te encuentras conocida? ¿te encuentras famosa? no me siento famosa sí puede ser un poco conocida porque si la gente estoy de acuerdo porque yo no te conozco sí yo encuentro que es uno sí tiene potencial sí yo voto que sí voto que sí entonces Camila, bienvenida a Proyecto Mister aquí están aquí están las felicitamos a nuestras 20 candidatas que siguen en competencia así que un aplauso para ustedes hay copas de champán para celebrar y brindar bueno y estamos en el backstage de Patio Bellavista ¿están felices? vamos a hacer un saludo una de estas 20 candidatas se transformará en la próxima Miss Chile por esto les hicimos entrega del gran libro de las Misses que contiene todo lo que una Miss debe saber y 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